Bueno, ahora arrancamos. Buenas tardes y buenas noches para todos los seguidores de Hola Desde Corea que están en América Latina. Y hoy tenemos una programación muy, muy, muy interesante porque tenemos aquí un invitado genial. ¿Sí? Bueno, no quiero decir más nada y estoy como, se me traba la lengua hoy, ¿sí? Se me está trabateando. Voy a tener que modular un poco más, voy a tener que calmarme porque yo me parece que estoy más excitado que la persona que está invitada aquí, ¿sí? Así que muy, muy, muy bienvenidos al canal y ya vamos a comenzar. Así que no se vayan. Mientras tanto sale nuestro logo y todo eso. Le pueden dar like al video, suscribirse al canal y hacer todo lo que ustedes desean. Y también compartir a sus redes sociales, ¿sí? Para que entren ahora y vean a quién tenemos aquí, ¿sí? No se vayan, ya volvemos. Bien, viejo. Intro. Oscar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les estoy mostrando lo que son comidas no coreanas, sino las comidas que se pueden comer en Corea y un trabajador normal, lo que ellos comerían al mediodía. Y para finalizar, la programación de hoy, que es La Cocina en Vivo, este es el tercer episodio. Y hoy tenemos al señor Juanes Vélez, que ya pronto, ya pronto va a estar en cámara, ¿sí? Ya pronto lo vamos a llamar. Pero voy a terminar con los anuncios aquí y también les quería comentar para todos los que están viviendo en Argentina, ¿sí? Y pronto va a haber un evento muy grande, Hallyu, con Xiao Po. Por favor, si pueden participar, estaría muy, muy bueno. Ahora, en este momento, este miércoles fue. Tuvimos, finalmente hemos llegado a los 10.000 seguidores en el canal de Hola desde Corea. Uy, sí, muy bien. Y para eso les quería mostrar un video especial que les hice, ¿sí? Que es el de 10K. 10K video. Y ahora lo vamos a ver juntos. Y ahora lo vamos a ver juntos. Y ahora lo vamos a ver juntos. Me tienen que poder decirlo con los ojos totales. Que es Kana, Kana, Mahasa, Aya, Chak, Kha, 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 Kha. A ver, les voy a mostrar brevemente. Vamos a hacer un repaso de las comidas que teníamos. Eso era arroz. Eso era Durumji. Esto era Kalbitang o lo que quedó de Kalbitang. Yo le he hecho huevos. Yo le he hecho como tres huevos. ¿Cuántos huevos le he hecho a alguien? ¿Uno? ¿Uno solo? ¿Uno solo? Ya, pero no me ha hecho uno, ¿no? Un huevito al arroz. Al arroz. Yo creo que depende más de los gustos de otros gustos. Sí, la próxima vez que venga a Corea. Vale. Y si no avisa cuando esté por Argentina. Ah, también podría ser. Bueno, gracias. Si pudieras decir chao, hola desde Corea. Chao y hola desde Corea. Chao, chao. Bueno, ahora sí. Este es el gran momento que todos ustedes han esperado. Vamos a presentar al señor Juan Vélez, que está listo para entrar. Por favor, cuando entres, cuidado con los cables. Estaba venía a pasar por acá. Sí, ahí va. Y aquí estoy. Bienvenidos. ¿Dónde tengo que mirar? Ahora estamos con esa cámara de ahí. Ya, listo. Ahí es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Vélez. Para los que no me conocen todavía, vine por acá a preparar algo coreano. Estoy muy ansioso. Estoy muy contento. Estoy muy emocionado por estar acá con David y con todas las personas de Hola desde Corea. Y pues nada, vamos a empezar. Sí, sí. Pero antes que nada, vamos a comunicarnos un poco con la gente. ¿Sí? Vamos a ver. Acá seguimos. Toda la gente que quiera mandar saludos a Juan, este es el momento. ¿Sí? No se lo pierdan porque saben cómo es. ¿Sí? Juan es súper famoso. ¿Sí? Sí, sabemos que sí. Por eso, si ustedes quieren decir algo para que él lo pueda leer, este es el momento. ¿Sí? Hola desde Perú. Bueno, saludos a Sigrid hasta Perú, hasta de... Hasta... Bueno, pero no dicen los países. Saludos a Deilín, a Liliana, a Rosario, a Georgina, a Marlene Vargas. A Nico Velásquez, a Ludwigas, a Guanajuato, a Leidy, a Zacolombia, en Cartagena. No, ya, no puedo leer. Yo también los quiero mucho. Muchos besos para todos. Muchos besos. No, no, la cámara está ahora. Y muchos saludos a todos, a todos los que están entrando en este momento. De verdad, estoy muy contento, me he emocionado. ¿Alguna vez has hecho cocina en vivo en algún momento de tu vida? Pues he hecho en vivos, pero cocina en vivo no. Así que, chicos, por favor, si hago un desastre, no se rían de mí, por favor. Estamos exactamente la misma, no se preocupen. No soy experto cocinando. Bueno, entonces, ahora, vamos a preparar el pollo antes que nada, porque tengo que hacer, tengo que preparar el sangre. ¿Tengo que preparar la sangre? ¿La sangre? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A cada vida? ¿Qué me traiste? Bueno, acá tenemos el pollito. Vamos a ir. Yo lo voy a lavar. Y mientras tanto, yo lo lavo. Juan va a utilizar el flying cam. Ok. Y él va a estar grabándome, de costado, accionándome, y de asistente. Ok. A ver. ¿Tienes? Uy, qué bien. A ver, ¿dónde veo lo que estoy grabando? Me voy a grabar otra cosa que no es. Ahí va. Ahí está el... Esto se ve, mira. Ah. A ver. Bueno. Lo que voy a hacer primero es enjuagarlo. ¿Enjuagarlo? Es un pollito entero, ¿cierto? Sí. Sí, yo ya me lavé las manos. Ok. Déjenme ver. A ver. A ver. El pollito entero. ¿Sabes? Hoy me estoy olvidando de muchas cosas. Me está fiel nervioso, Juan. Sí, está nervioso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque quiero que se haga todo bien perfectito y para hacer aquí. Eso es lo que me está... Navi, ya les dijiste a tus seguidores que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, y vamos a estar preparando samgyetang. 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 Es el pollo que por dentro tiene arroz. Sí, sí, sí. Ah, es delicioso. Sí, ya lo he probado. De hecho, en este chulapro se come en una época especial, ¿cierto? Sí, 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 sí. Se come esto tres veces al año. Ajá. Sí. Hay días especiales, ¿sí? Que se come. Y en estos días, en verdad, es antes de que venga el invierno. El invierno. Ajá, porque te da mucha energía. Sí. Es muy saludable. Es muy, muy, muy saludable. ¿Sí? Y, bueno, le voy a ir dando más informaciones de a poco. Ok. ¿Sí? Yo voy a deshacerme de algunas partes que no necesitamos. Ok. Las alitas, estas no se comen. No sé si estoy mostrando bien la cámara. Voy a, bueno, esta parte parece media, no la vamos a ver. ¿No? Ok. Es desagradable. Sí, un poco desagradable. Ok. Hay que sacarse, hay que deshacer la parte de la colita. La colita. La colita que tiene mucha grasa. Ok. Y por adentro también. Menos mal, esa parte no me tocó a mí. Sí. No sé. Hay que deshacer toda esta parte de atrás. ¿Sabes que me estoy dando cuenta que no sé preparar absolutamente nada? No. Sí. Yo decía que sabía cocinar. Tú me haces un pollo a mí y tú le dices, no sé qué haría con esto. Ah, sí. Dice que quitarle, que dejarle. Bueno, hoy vas a aprender. Va a aprender. Y también al mismo tiempo vas a aprender a cocinar comida coreana. Acuérdense que el sanguetang es una sopa basada en pollo. Y en verdad en Corea se suele poner el ginseng. ¿El gengibre? No, el ginseng. Ginseng. El ginseng chino que es muy saludable. Ah, no, yo no lo conozco. No, es una ramita. Sí, es una ramita. A ver, pero voy a ver. Ah, es el. Pero esto no es ginseng. No, esto no es ginseng. Esto es ginseng. A ver, vuéltenlo. Ahí está. Tengo bien cabra y chobro chompo. Chompo lento. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer con esto es, vamos a lavarlo con sal. Con sal. Así es. ¿Alguna sal en especial o sal normal? Sal normal. Sal normal. Pero no le quiero mostrar la marca. Sí, pero esta es una sal especial de Argentina. Ah, ok. A ver, voltealo a que nos llegue a la marca. Ahí te habla. Ok. ¿Sí? Creo que los que viven en Argentina ya saben de qué sal estoy sintiendo. Sí, sí. Vamos a agarrar una pica de sal. Bastante sal. Y con esto, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar el pollito. Ok. Vamos a limpiarle. Saben que la sal tiene efectos, no sé si decir curativos, pero tiene efectos que, sí, ayudan a limpiar. Antes en la antigua edad, cuando no había pasta dentrífica, ¿qué hacía la gente? La gente se lava los dedos con la sal. Con sal? Sí, con sal. Y ahora, esto lo vamos a dejar en agua para deshacernos de todo lo que tiene de la sangre del posto adentro. Y lo vamos a dejar aquí en la posto adentro. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Esto lo vas a sacar? Ya. Con plan que hay vigo, coge tú de yo. A ver, mi cámara va a ir a la pantalla de 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 la pantalla. Ok. Bueno, ahora, hoy tenemos que preparar algo en especial. ¿Qué? ¿Sabes qué es esto? El rábano. El rábano. Pero este es un rábano asiático. Esto creo que va a ser un poco difícil de conseguir en América Latina. ¿Lo has visto en Colombia, tú? No. No, la verdad no. Bueno, lo que sí importa de esto es que esto es un ingrediente principal para hacer kimbap. ¿Te gusta el kimbap a ti? Demasiado, muchísimo. Y además, de hecho, hoy en la mañana, cuando nos vimos, estaba comiendo un kimbap de atún. De desayuno. De desayuno, sí. Delicioso. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es pelar y vamos a preparar esto. ¿Sí? Ok. Voy a coger esto. A ver. Bueno, en este momento hay conectadas 117 personas. Qué rico que nos están acompañando. Ahora dicen, Iris, Juan pone nervioso al profe. Un saludo para Jenny Colmenares, abrazos y saludos para ti también. Saludos para Oswe Cedeño, saludos para ti también. Para Lucinda Valenzuela, saludos. Bueno, mientras él le manda saludos, me pueden ver, estoy cortando el rabo. Me importa un rábano a que se me quede. Un rábano. Bueno, esto ustedes no deberían hacer en casa, pero yo por motivos de tiempo, de tiempo, lo que voy a hacer es deshacerme de bastantes partes. Oh, ok. Lo voy a cortar como en cuadrado. Ok. Pero en verdad, si no consiguen esto en América Latina, lo que pueden hacer es conseguir, tú comes los rabanitos chiquititos, los rojitos, ¿no? Esos sí los probaste. Porque se come, se come mucho los rabanos en México y se lo acompaña con tacos. Ah, pero yo soy colombiano, no sé si en Colombia hay de eso. Sí. De más que sí, de más que sí, porque la verdad es que como a veces cuando salgo a mercar, le pido consejos de Zaginomay y no sé mucho de vegetales, pero de más que sí. Sí debe haber algo así en Colombia. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Lo vas a hacer de esto. ¿A qué huele? A nada. A nada, ¿no? Esto, en verdad, más que nada es la textura lo que importa. Ok. Sí. Y ya cuando comías, cuando comías kipap, ahí en Corea usan lo que es hamuji, ¿no? Que es el rabano amarillo. Amarillo. Sí. Pero como no vamos a utilizar ningún tipo de colorante, no vamos a tener el rabano amarillo. Pero, sin embargo, va a ser blanco. Listo. Ok. Ahora, lo importante es que si no tienes esto aquí, si son rabanos, lo que van a hacer es cortarlo lo más... Pequeño posible. Lo más cuadradito posible o largo. Cuadradito o largo. Ok. Tengo que poder en práctica mis años de cocina... Menos mal lo estás haciendo tú porque yo estaría haciendo un desastre. Uy, no me quiero cortar un dedo en vivo. Sería... Serías el primero. Sería un desastre. Imagínate si empieza a haber sangre por todos lados y terminamos yendo al hospital. En medio del vivo. Y esto es un pedazo medio peligroso. Le tengo que dar vuelta. Ahí está, lo logramos. Muy bien. ¿Quieres cortar un poco? Ah, me tengo que lavar las manos primero. Sí. A ti te voy a dar los guantes porque tú todavía no te has lavado las manos. Ahí tienes uno. Ahí. Ahí. Vamos a ver a Juan cortando. A ver qué tal es. ¿Qué tal es? Por favor, no esperen. Sí. Mientras tanto yo voy a terminar de cortar esto. Que sea un chef profesional. Me siento como en una sala de cirugía. Como si fuera a hacer algo ahí con sangre. ¿Viste? Bueno, como vieron ahí, lo estoy cortando en cuadraditos largos. Sí. Ahí creo que la cámara se puede ver un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí? Esto lo voy a separar. Y Juan, tú tienes que cortarlo así. Ok. Ahí está. Ahí va. Oficialmente la primera vez que lo van a ver a Juan cortando rábanos. Imagínate. Está súper concentrado. No te cortes ningún dedo, ¿sí? Por favor. Ah, pero es profesional. Ah, no. Es que yo sí. No, no. ¿Tú crees que siete años viviendo solo en Corea yo me iba a morir de hambre? No. Tuve que aprender a cocinar y hacer de todo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, solo rábanos no. Yo también hacía mis cositas en la casa. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu comida favorita coreana? ¿Coreana? Sí. ¿Mi comida favorita coreana? Creo que muchos no conocen esta comida, este plato. Sí. Se llama Piojejankuk. Piojejankuk. Ajá. Piojejankuk. ¿Nos podrías explicar qué es? El Piojejankuk es una especie de sopa que de hecho es picantica. Trae el hueso o la carne al mismo, trae también pedacitos de top, trae también algunos vegetales y es delicioso, es deliciosísimo. ¿Es picante, es muy picante o suavecito, un poquito medio suave? Es picante medio, es que depende, pues a mí ya no me pica la verdad. Ah, ya te acostumbraste. Sí, sí. ¿En Colombia no se come picante para nada? No, pues a veces comemos el picante que le echamos a las empanadas y ya, como el ají y así. Ah, ok, se usa como la salsa, la parte. Eso, eso, como aparte, pero así que algún plato tenga picante, no. O al menos en mi región, mi ciudad, no, no lo comemos así. Ah, qué bueno, qué interesante. Eso no lo sabía, yo pensé que los países ahí, Venezuela, Colombia y Perú comían mucho picante, pero no. No, 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 eso es más como México y ya. Sí, y yo, hasta donde yo sé que Costa Rica y Panamá comen mucho picante también. Se come un ají así, un chile bien pequeño que, uff, te arde hasta como... Desde la entrada hasta la salida. Desde la entrada, en el medio y después hasta la salida, así es, tal cual. Bueno, profe, ¿qué tal lo hice? Mira. No, espectacular. ¿Qué tal lo hice? Es que esto parece como haciendo papas fritas. Ah, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Pues así me quedan las papas. Sí, sí. No fue tan difícil, la verdad. Ok, bien, perfecto. Hay algo que me olvidé. Nos olvidamos de todos los delantales, Juan. Estoy muy nervioso, me parece. Ok. Pero bueno, vamos a... Me voy a poner yo primero. Va. Sí. Y yo te voy a dar el honor de ponerte el delantal. Ajá, listo. Te la voy a... Digo, te voy a poner... ¿Por qué suena tan mal? Sí. ¿Por qué? No entiendo. Te lo voy a poner, el delantal. Te lo voy a poner, el delantal. Ajá. Así es. También es una mal. No, ven, yo te pongo el delantal. Sí. ¿Qué? Lo que pasa es que eres muy mal pensado. No, no, es por la influencia de Mason, de la última vez. Ah, con todos los chinazos. Sí. Y tú ya lo hagas con la... Ahí está. Muy bien. A ver. A ver. Muy bien. Date vuelta. Yo te amarro atrás. Ja, 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 ja. Bueno, ¿qué tal estuve pues acá? Muy bien. Súper bien. Creo que toda la gente concuerda, sí, conmigo, que sí, que está muy bien, están de acuerdo. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a hervir. Sí, aquí lo tengo, vamos a hervir. Déjame que esté la agua. Sí. Oiga, por ahí dicen que el profe salió rarito de la mente. Ah, que eres muy argentino. Ah, sí. Que por eso con la doble siempre. Y yo con esta mente. A ver, ahora, les voy a mostrar cómo se hace el pickle, ¿sí? Los ingredientes. Ingredientes. Bueno, ahí aparece el de sangue. Sangue está el primero, porque el de atrás está, a ver. Disculpen, a ver. Ahí está, este es el de los rábanos. Es rábano. Uy. Pasó demasiado rápido. A ver, ahí está. Voy a hacerlo rápido. Un rábano, dos cucharadas de sal, azúcar, medio vaso de azúcar, dos vasos de agua. Lo voy a volver a poner, dos vasos de agua. Un vaso de agua, un vaso grande de vinagre y un contenedor. Eso es lo que se necesita. Que le tomen capturas. Que le tomen capturas al... Igual ahí queda grabado, ¿sí? Ajá. Eso lo van a ver de todas formas. Está en la página de Instagram. Acá tengo el vinagre. Saludos para Be Cooked Forever. Saludos también para Lili Anz, que soy un buen cocinero. Muchas gracias, muchas gracias. Pero es que, ¿sabes? Yo ya hice un video cocinando que, de hecho, preparé un plato peruano que es súper rico, que es el lomo saltado. Lomo saltado. ¿Lo has escuchado? Sí, creo que sí. Es una cosa deliciosísima. ¿Y qué lleva el lomo saltado? El lomo saltado es carne, trae vegetales, papas fritas y es como, digamos, con pimentón. ¿Conoces el pimentón? Sí. Entonces haces como la carnita en pedacitos, en trocitos y lo empiezas a como a saltar, pues, en un sartén con el pimentón y es una cosa deliciosa. Yo soy un carnívoro. ¿Cómo eres tú? Igual. Me encanta la carne. Muchísimo. ¿Y cuál de las tres? ¿Pollo? Res. Res. Me encanta la res. Ahí va. Este señor es un hombre de verdad, ¿sí? Y me encantaría que vayamos a Argentina juntos y comer asado. Uy, qué rico. Yo ya estoy en Argentina, en Buenos Aires. Sí, me contaste. Pero creo que me faltó conocer muchísimo más. Creo que fue más bien poco lo que conocí, pero alcancé a probar el asado. Eso sí. Fue delicioso. Y el mate, también. Ah, uy, muy. ¿Tienes mate? Sí. Sí. Nos olvidamos de hacer... Ahora lo preparamos. Ahora lo preparamos. Ahora voy a hacer esto primero. Recién le agregué dos vasos de agua. Ok. Bueno, estoy utilizando una taza, ¿sí? Normal. Aquí le voy a meter un vaso de vinagre. Acá estoy utilizando vinagre de manzana, pero ustedes pueden utilizar cualquier vinagre. Sí. Sí, pero les aconsejaría que utilicen vinagre de alcohol. De alcohol. De alcohol. Pero, en verdad, mucha diferencia no hace. Ahí va, una taza de vinagre. Y luego, aquí le vamos a meter media taza de azúcar. Ahí va. Lo estoy haciendo todo aquí. A ver, Juan, ¿se lo puedes echar ahí? Va. Muy bien. No tiene chinchín. ¡Qué difícil es echar! Bueno, ahora con esta parte lo hacemos y lo que vamos a hacer es prender la hornalla. Y espero que no explote. ¿Está listo? No explotó, no explotó. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos más que bien. Ok. Y ahora que tenemos, vamos a estar esperando a que hierva esto. Le voy a mostrar, esta es la jarrita que yo preparé. Aquí vamos a meter los rábanos. Ok. Lo voy a agarrar. Lo vamos a echar ahí adentro. Es muy, muy simple. ¿Sí? ¿Lo quieres probar? No, así crudo. Así crudo. ¿Sabe feo? ¿O qué? A ver, un pedacito, un pedacito. Un pedacito. No tiene mucho sabor, ¿no? De hecho, como pera, como manzana. Como manzana, sí. Sí. Tiene un saborcito dulce. Dulce, ajá. En sí mismo ya tiene un sabor dulce. Pero, bueno, ahora lo vamos a piclear. Y esto lo vamos a utilizar en dos semanas, cuando hagamos kimbap. Guau. Y vamos a tener otro invitado especial. Ah, no me vas a invitar. Pero, sí, me hubiese encantado invitar nuevamente. Ah, bueno. Sí. Para la próxima, para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Pero aquí ya te hemos preparado. Ah, qué bien. Pero voy a ser muy pendiente de ese video, porque sí me gustaría ver cómo utilizas esos cojitos. Ah, pero a ti te gusta. Te gusta kimbap. Demasiado. Lo vas a tener que hacer en... O sea, cuando estés en cualquier otro país, y de repente se te atoja comer un kimbap, ¡pum! Súper. Voy a ver ahí la receta del profe. Así es. Y lo especial es que le vamos a enseñar a hacer kimbap sin la hoja de nori. Ah, qué bien. Lo vamos a hacer con huevo frito. Uy, qué bien. ¿Te gustan los huevos fritos? Sí, bastante. A mí me encanta, me encanta. Pero lo haces como en tortilla, más o menos. Claro. Para que puedas que quede un buen tique. Sí, sí. Así que le vamos a estar mostrando algunos de los secretos. Yo te voy a correr porque me voy a quemar las pestañas yo acá. A ver, en verdad esto debería estar un poco más atrás. Ajá. Así. Y no vamos a quemar el micrófono tampoco. Bueno, ahora mientras esto se hierra y vamos preparando, te tengo una sorpresa. ¡Uy, jue madre! Me gusta mucho la sorpresa. ¿Hace una? Sí. A ver, pero de las buenas. ¿De las buenas o de las buenas? No, de las buenas, de las buenas. Bueno, tengo preparado un quiz. Ok, un cuestionario. Un cuestionario, pero esto tiene que ser muy, muy rápido. ¡Ay, jue madre! ¿Pero qué clase de preguntas son? ¿Las difíciles? ¿Las fáciles? Y no te voy a dar ninguna pista, pero tiene que ser respuestas que salgan al instante. Listo, dale, de una. ¿Sí? ¿Listo? Sí, voy a ser muy honesto, de una. Muy bien, listo. Entonces, sin más comenzar, Juan no sabe de qué le está por venir. Fui sin duda, ¿no? Bueno, ¿está listo? Yo te lo voy a leer rápido y tú... Si tuvieras el Time Stone, ¿sí? Del Endgame, ¿sí? De los Avengers. ¿Están diciendo ahí que no se escucha bien? ¿Volvemos a empezar o...? Ok, que... Vamos a volver a empezar. ¿Estás cuidando de dónde? Bueno, vamos a volver a comenzar. Ah, que bajen el volumen de la música. Sí, por eso. Eso me estaba preocupando. Va, va, va. Sí, nos habían dado indicaciones de que estaba todo bien de atrás. Bueno, así que le voy a echar la culpa a él de atrás. Vale, vale, otra vez. Ok, vamos a comenzar de cero. ¿Sí? Voy a dar el quiz otra vez. ¿Estás cuidando de qué va? Ahí voy a bajar el sonido. Ahí está, vamos a empezar. Ok. ¿Pero te voy a decir por qué o únicamente respondí? Solamente responder. Va, de bueno. Lo más rápido posible, ¿sí? Va. Fede, el día de cumpleaños y el lugar de nacimiento. Nací el 20 de mayo en unos días cumpleaños en la ciudad de Medellín, en Colombia. Bueno, feliz cumpleaños adelantado. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿A quién admiras? Admiro mucho a mi mamá. A tu mamá. ¿Tu primer beso? En el colegio. ¿En el co... ¿Qué? ¿Un youtuber que te gustaría hacer un video con? Ya lo hice con mis dos youtubers favoritos, que son Luisito Comunica y con Alan por el Mundo. Tuve la oportunidad de conocerlos. Excelentes personas. Pero ahora me gustaría hacerlo con Luis Cole, que es un viajero, el mejor viajero del mundo. Ah, muy bien. ¿Qué quieres comer ahora ya? Si pudieras comer cualquier cosa. Ya, 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 ya. Arepa con quesito. A mí también me están encantando. Ahora, el mejor elogio que hayas recibido en tu vida. Bueno, me gusta mucho cuando ustedes mismos me escriben y me dicen que he sido como inspiración para salir adelante, que soy inspiración para muchas personas salir a recorrer el mundo y eso a mí me pone muy contento, muy feliz. Parece muy, muy bien. Si tuvieras el Time Stone, ¿sí? En Avengers. ¿Qué es eso? Es el video que está subiendo. Ah, ok. Bueno, pero tengo que terminar la pregunta. Ok, vale, vale, vale. Si tuvieras el Time Stone, ¿volverías al pasado o irías al futuro? Al pasado. Al pasado. El lema de tu vida. El lema de mi vida. Vive cada día al máximo porque nunca sabrás cuándo te vas de este mundo. Muy bien. Un personaje de película y ¿qué personaje y en qué película? Es Will Smith cuando protagonizó ser papá en esa película, En Búsqueda de la Felicidad. En Búsqueda de la Felicidad. Muy bien. Adjetivo en frente de tu nombre. Aventurero. Aventurero, muy bien. ¿Suele llegar temprano o tarde? Temprano y no vemos a quien me hagan esperar. Muy bien, muy bien. Le damos un aplauso en sus canciones. Muy bien. Bien rapidito. Sí, sí, sí. La tengo clara. Bueno. Ahora, vamos a echar esto. No le voy a pedir a Juan que lo haga porque está caliente. No quiero que se lastime. ¿Sí? Esto, el agua así, que está caliente. Ahora, ya, ya, ya caliente. Esto va a ir directamente a los rabos. ¿Ok? Ok. A los rabanos. ¿Sabes que los rabos son estos? Ah, ¿el rabo? Sí, este es el rabo. ¿En Colombia le dice el rabo a eso? Sí, el rabo. ¿En serio? No, seré muy mal pensado, pero sí. Ay, lo sabía. En Argentina es... Ahorita le dice, voy a coger el rabo y yo... Bueno, esto va adentro así, caliente. Ok. Ahí va. Hasta el fondo. Con cuidado. Sin que se me vuelque. Profe, profe, pero bien. Aquí todas tus seguidoras quieren que yo te haga el cuestionario. Así, rápido. De una a ti. ¿A mí? ¿A mí? Sí. No. Sí. ¿En serio? Sí, ven, yo te lo hago. Mira, muchas personas están comentando eso. Devuélvele las preguntas al profe. Ok. A ver, te las hago. Rápido. Así, en menos de un minuto. Listo. Fecha el lugar de nacimiento. Cinco de enero en Corea del Sur. Ok. ¿En qué ciudad? En Chegul. ¿A quién admiras? Admiro a mi papá. ¿Tu primer beso? En la primaria. ¿Tu color favorito? El azul. ¿Youtuber con el que te gustaría hacer un video? El con Juan. ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Super! Ahí está. ¿Qué quieres comer ya, ya, ya? Una milanesa. Una milanesa. Un salchito de milanesa con queso. El mejor elogio que te han dado. El elogio que me han dado. Eres un buen profesor. ¡Super! Si tuvieras el Time Stone, ¿irías al pasado o al futuro? A mí me gustaría ir al pasado. Ok, al pasado. ¿El lema de tu vida cuál es? Eh, uy, uy, el lema de mi vida. ¡Ay, es que es difícil! A ver, dime. A ver, yo sé, yo lo sé. ¿Cuál es el lema de tu vida? A ver, tú dices, pues madre. Yo sé, yo esta la sabía, porque yo preparé las preguntas y algo me fui contestando. Ah, sí. La satisfacción, la satisfacción que uno tiene luego de haber sufrido. Super. Sí, super, super. Sí. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Un personaje de película y en qué película. Ay, Dios. Perdón. Ahora, perdón, Juan. Sí, bien. Un personaje de película y en qué película. No sé. Ariel, la sirenita, no sé. No me haga poder en un lugar incómodo. Bueno. No, responde. No, 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 no. Mira, mira cómo. Ay, me la agarró, me la agarró, Juan. Sí, sí, sí. Mira cómo se hace. Se hace, me hago el latino. Me quería hacer el argentino y disimuladamente pasar del tema. Pero bueno, me agarró. Película, película. Mi película favorita es, eh. Es el, eh. Aventa Villa, Villa Berta. La Villa Bella. La Villa Bella, la Villa Bella. Uy, genialísimo. Y a mí me gustaría hacer el papá. El papá. El niño. Genialísima esa película. Adjetivo en frente de tu nombre. Eh. Ay, Dios. Lingüista. Ese es el adjetivo. Yo mal pensado. Mal pensado. El mal pensado, David. Mal pensado, David. Ahí, ahí, ahí. Sí. Súper. Y por último, suele llegar tarde o temprano. Bueno, yo solía llegar tarde en Argentina. Sí. Y luego ir al servicio militar en Corea. Eso cambió mi forma esa. Súper. Sí. Así que en Corea siempre trato de llegar a punto. Súper. Sí. A punto. Excelente. Excelente. Bueno. Vamos a tapar esto y lo voy a dejar. Esto se va, uy, está caliente todavía. Esto va a quedar aquí en la cocina de Hola desde Corea por dos semanas. Súper. Súper bien. Súper bien. La vamos a abrir en dos semanas para hacer el Kimpap. ¿Ok? Súper bien. Bueno, esto lo voy a guardar atrás. Esto va a quedar, a ver dónde lo puedo meter. Lo voy a poner aquí por ahora. Ahí está. Que el profe parece un semáforo. Porque, ¿verdad? Que a veces estás bien y a veces te pones rojito después. Así. Bueno, eso va pasando a medida que estoy un poco nervioso o no. Bueno, ahí encoyé la tablita. Ok. Y ahora, como voy a tocar el pollo, yo también me voy a poner los guantes. Ok. Tengo que meter mano hasta dentro. Ok. Míralo. No, no dije nada, no dije nada. ¿Qué dices? ¿Cómo me retorgen aquí mi mente, yo con esa mente inocente? No, pero pensá. Yo solamente digo palabras y la persona que piensa mal, en verdad, es ese señor. ¿Cuál? Yo no. ¿Segú? No, para nada. Porque yo digo algo y me río. Pero él es el que dice, ay, ya está pensando mal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Sí. Juan, yo creo que tiene esta imagen de niño buenito, de humilde, pero es picarón. Yo les cuento, sí, Juan es un picarón también. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el lado bueno que yo tengo? ¿Cuál es? El punto bueno que yo le veo. Cuando de pronto dicen algo así donde yo me tenga que sonrojar, no se me nota. Porque soy así, negrito, morenito. Ah. Entonces, más de una vez de pronto aquí estuve sonrojado por las preguntas que me hiciste. ¿Ah, sí? Sí. Uy, eso es algo bueno, supongo. Bueno. A ver. Voy a traer el pollo aquí, que ahora ya le sacamos todo el resto de la sangre. Ya vean. Ok. Y vamos a preparar el pollo y mientras tanto, voy a poner en fuego. Si me podrías pasar la hojita ahí. ¿Es? Sí. ¿Esta? Sí. Esto se llama Tukbaegi. Tukbaegi. Esto es una hoja muy tradicional coreana, en donde se preparan muchas sopas y estoy seguro que tu sopa preferida sale el Tukbaegi. Ahí está. Hoy Juan aprendió una palabra nueva coreana. Tukbaegi. De hecho, este tipo de recipientes ayuda a mantener las comidas calientes. Calientes, así es. Para que no reempríen las sopas. Y ahora que vamos a comenzar a hacer el Sangye Tang, les voy a hablar un poco más sobre las cualidades de esta comida. Ok. Aquí les vamos a mostrar. Aquí flanquen. ¿Qué es eso? Flanquen era algo. Bicamera. ¿Está bien? ¿Está? Ahí. Ya hice daños acá, ¿sí ves? Sí. No, no, déjalo ahí, no lo toques. Ya. Ahí va a quedar. Ahí. Sí. Ahí está. Muy bien. Ahí quedó. Casi le añadió el set de grabación al propio acá. Bueno, profe, a ver. Bueno, listo. Esto es Shinseng. Esto es una hierba medicinal, ¿sí? Y esto lo que hace al cuerpo es darle calor. Ok. ¿Sí? Y hay que cortarle la puntita. Porque eso también he aprendido. Es que ese pollito tiene más trácero que yo. Es un comentario que acaban de decir ahí, ¿no? Fui yo. Bueno, la parte de atrás, esta parte hay que cortarla. Porque esta es la parte que contiene las enzimas del Shinseng. Ok. Que le da calor al cuerpo. Ok. Sí. Y por eso esta comida se suele comer, como dijimos antes, antes del invierno. Antes del invierno. Antes del invierno como preparación. Para que el cuerpo quede bien preparado, ¿no? Para las personas que no saben, aquí el invierno, los climas acá en Corea son extremos. El verano es súper caliente y el invierno es súper frío. Entonces, es muy recomendable comer esto. Si ustedes vienen por primera vez a Corea, eso los va a preparar un poquito para el invierno. Muy bien. Muy bien. Ahora lo podemos llamar el Profe Juan. Sí. Yo soy guaca. Yo soy guaca. El Profe Juan está listo. Yo aporto las cosas que más o menos sé de Corea en este tiempo que llevo acá. Bueno. En Corea, la vida es muy, muy fácil. Esto, para el preparado de esto, se viene en un paquetito. Viene el arroz. Vienen las hierbas para calentar, para hervir. Y también, bueno, las frutitas de Juju. Sí. Sí, esto no se consigue en América. No, eso no. Sí. Así que ustedes lo que pueden hacer es, creo que poner pedacitos de... ¿Maní? No, no, no. Deberían de poner papa dulce. Papa dulce. ¿Cómo es? ¿Cómo le decían? La batata. Batata, ajá. ¿En Colombia también le dicen batata? Sí, no. Papa dulce. ¿Papa dulce? Creo. ¿Batata? Siento quedar mal aquí a Colombia. Y bueno, pero es que, ¿saben lo que pasa Juan? Para mí es más coreano que colombiano. A esta altura, sí. Juan es mucho más coreano. Hace mucho tiempo que se puede. Hijo del mundo. Bueno. Para mí es que voy a utilizar esta parte. Voy a lavar el chapsal. Esto es arroz. No es arroz común, sino que es arroz glutinosa. Ok. Que es arroz un poco más pegajoso. Sí. Y esto, en verdad, se le agrega en el sanguetang esto. En la parte de adentro. En la parte de adentro. Sí, así es. Y después lo cerramos. Sí, después se cierra. Sí. Así que, voy a lavar esto. Ay, ay, ella. Ay, ella. No, no, no. Estoy ahí respondiendo varios mensajes. Muchas gracias a todas las personas tan bonitas que dejan mensajitos ahí. ¿Qué tracción hago esto? Juan, para mandarnos un par de mensajes, ¿verdad? Bueno. Irene Cruz, ya casi llegas al millón. Muchas gracias, Irene. Ya casi. Lentos, pero seguros. Eso es lo más importante. Eh, eh, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Juan, ese señor profesor, a ser bandera paisa. Profe, cuando vuelva a Corea, te voy a enseñar a preparar un plato colombiano. Ah, me parece excelente. Cuando vuelva a Corea. Muy bien. Entonces, quedamos comprometidos con eso. Segurísimo. Y estoy seguro que a esa altura del año, vamos a estar hechos unos profesionales aquí. Excelente. Súper bien. Vamos a, esto, como verás, es muy, está todo como, ¿cómo es? Muy de principiante. Muy de principiante, así es. Así que, yo estoy aprendiendo a hacer esto. Todo se comienza así, desde abajo, desde cero. Así es. Súper bien. Bueno, ahora lo que tú vas a hacer es rellenar el puñito. ¿Ves el agujero ahí? ¿Cómo coges ese puño? Pero, es que es así. Hay que meterle el arroz. Bueno, vamos, vamos. Que tú. Bueno, esto es muy nuevo para mí. Bueno, a ver. ¿Ahí? Sí. A ver, lo voy a meter aquí. Ahí va. Pero si están viendo, no, no están viendo. Aquí. ¿Me puedes? Ahí va. No, no importa. No importa. No importa. Bueno. Abre bien el hueco. Yo no dije nada. ¿Por qué te ríes? Ustedes, ustedes se están dando cuenta que yo no dije absolutamente nada, ¿no? Que ahora viene el huequito donde se le pone el arroz al pollo. Bueno, ustedes, si no tienen arroz glutinosa, lo que pueden utilizar es arroz de jazmín, que es el arroz coreano. Y si no consiguen el arroz asiático, que es el arroz jazmín, pueden utilizar el arroz común, que se utiliza en América del Sur. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y esto? ¿Esto? Déjalo, déjalo ahí. ¿Sí? Sí, te puedes ir a enjuagar las manos. Yo, mientras tanto, voy a hacer esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a meter aquí adentro un poquito de ginseng. Vamos a... No piensen mal, no digan cosas raras ustedes, ¿sí? Porque ya sé que todo, todo lo que está aquí, ¿sí? Vamos a meter una frutita de yuyu adentro. Y la razón por la cual esto, si ustedes sí consiguen la fruta de yuyu, y no se deja afuera de la sopa, es porque si esto queda afuera, la sopa se hace negra. Se acolora y da como medio... Una apariencia no muy buena. Claro, así es. ¿Sí? Así que esto va adentro. Listo. Hacia adentro. A mí me gusta solamente poner uno. Y también vamos a agregarle aquí, esto es... El... El... Ajo. Ajo. Ajá. El ajo es muy bueno para la salud, especialmente si está en una sopa. Ajá. ¿No? Sí. Esto también... El ajo es buenísimo con muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero también estuve leyendo y aprendiendo un poco antes de la cocina de hoy para prepararme. Se dice que el ajo hay que cortarlo o hay que hacerle algunas cosas antes y dejarlo reposar por cinco minutos. Que no utilizarlo directamente cuando ya se corta. Oh, ok. No sabía de eso. Sí. Eso yo también lo aprendí ayer. Bueno, pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué sigue? Ahora, lo que vamos a hacer es hacer un agujerito en la patita. De un solo lado. Contra el hueso. Ok. ¿Sí? Y vamos a cerrarlo utilizando la otra pata. A ver si me puedes ayudar ahí. ¿Cuál? Ahí está. Le tengo que meterlo por adentro. Mételo, mételo. Y pareciera que estamos en el hospital haciendo una cirugía plástica. ¿Sí? No, tienes que abrirlo más. Un poco más. Ábrelo más. ¿Por qué te está... ¿No ves? A ver. Después me dicen a mí. Después me dicen a mí que el profe es el que tiene el más pensado, que tiene doble sentido. A ver, profe. Ahí. Espera. Es que tiene las patitas muy corticas. Dale, entra. Entra. Empuja, profe. Empuja. Empuja. Ahí está. Ahí está. Un poquito de sube acá. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Creo que lo hemos hecho bien. Vamos a tapar un poco ahí. Quedamos. Bueno. El pollo está listo para ir adentro. ¿Sí? Para ser calentado. Vamos a meter adentro en la ollita. ¿De qué te estás viendo? Pero me estoy dando cuenta. Esto lo vamos a utilizar después. ¿Sí? Para hacer la presentación. Ahora voy a utilizar la olla un poco más grande. Aquí sale algo. Y esto hay que elbirlo. A ver si yo podría prender la hornalla. ¿En alto? ¿En alto ya? Sí. Listo. Sí. Ahora, en la sopa, aquí lo que lleva son, van a hacer, iba a decir, onions. Cebolla, cebolla. ¿Sí? Se le echa cebolla a la sopa para que le dé un gustito dulzón. ¿Ok? Ok. También aquí tengo el paquete de hierbas. Pero si ustedes no consiguen hierbas, esto principalmente tiene mucho jengibre. ¿Sí? Dos pedacitos, más o menos del tamaño de un dedo. Dos pedazos. ¿Sí? Y acá el pack de coreano viene con otras hierbas aromáticas. Pero creo que eso es a gusto de ustedes. Yo sé que cada país de América Latina tiene sus especias. Para darle un saborcito. ¿No? Así que esto lo vamos a meter acá adentro también. Ok. O sea, así tal cual en la bolsita, ¿cierto? Ajá. Y también vamos a terminar de echarle más ajo. Ok. Ahí va. Y parece que le puse demasiado agua. Vamos a cortar un poco. Nos acaba de decir que utilizamos la hornalla de atrás. Porque el fuego es mucho más fuerte que este. Ok. Y lo vamos a utilizar en la bolsa. Entonces vamos a cambiar de olla también. Aquí estás. Esta hornalla nunca la usé. ¿Cómo le dices tú a esto? Hornalla. Hornalla. Se le dice a esto en la parte de abajo. En Argentina le decimos así. Hornalla. Hornalla. Vamos a agregarle más agua. Y vamos a prender la hornalla. ¿Cómo le dicen en... ¿En Colombia? El fogón. El fogón. Sí. ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú? ¿Lo vas a dar el honor? No, dale tú Esto va a estar en un minuto Wow, esto es súper fuerte Oh my gosh Bueno, vamos a estar pendiente de esto O si no se va a quemar todo Eso no es lo que queremos ¿Vamos a tomar el café? Ahí creo que estamos Y mientras se va preparando esto Yo quiero volver a ir sobre las preguntas Uy Yo respondo más no el por qué Tengo que desprender eso Porque dice que la hornalla Desprende mucho dióxido de carbono Ok, súper Bueno, yo voy a terminar de cortar Sí, voy a terminar de cortar esto Y vamos a ir por las preguntas Naciste en Colombia el 20 de mayo Sí, el 20 de mayo Y qué extrañas de Colombia Qué extraño de Colombia Bueno, Colombia extraño mucho Extraño a mi familia Extraño a mis amigos Extraño mucho a mi pareja Y ya Ay, ella Ay, está Bueno, ya Siguiente pregunta Ok, ok Muy bien Pasamos de largo Bueno, aquí Dijiste que admirabas a tu madre Sí, muchísimo Sí, nos podías decir un poco más ¿Por qué? Bueno Admiro mucho a mi mamá Porque es una persona Que prácticamente Nos sacó adelante A mí y a mis hermanas Ella solita Y creo que por ella Es que yo Soy así Tan echado para adelante No me dejo Derrotar por los momentos difíciles Entonces La admiro muchísimo Má Si me estás viendo Te amo Feliz día a las madres Es verdad Es el día de las madres En América Latina Así que Feliz día de las madres A todas las madres Y a todos A todos No, a todas Digo a todas A todas Perdón, disculpen Disculpen Ay, a los papás Que también son mamás Pues sí Es verdad Hoy en día Existen muchos padres Que trabajan como madres Madres solteros Sí, sí, sí Bueno Dijiste tu primer beso El primer beso Ay El pillo El pillo Juan Le dio un besito En la primaria Desde muy niño Comenzó Recuerdo que tenía Una amiguita En primaria Yo creo que estábamos Como en cuarto de primaria Quinto de primaria Y una vez Nos pusimos a jugar Nos pusimos a hacer tareas A la casa De una de mis compañeras Y nos pusimos a jugar Pico Botella Con la botella Ah El juguito de la botella Pero sí Pero eso fue un besito Así como Como niños Así como O sea No fue con lengua Ni nada Ese fue mi primer beso Entonces Ahora Estoy seguro Que todo el mundo Quiere saber Cuándo fue tu beso De lengua Uy Beso de lengua Es que fueron tantos Que ya Mentiras Aquí al galán A ver No no mentiras Antes de hecho Yo soy más Yo fui muy 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 inocente Para eso Muy inocente Si lo dice la persona Que daba piquitos A la cuarta hora No le creo nada Pero bueno No como a los 13 14 Algo así Con tu primera novia Con tu primera novia Con la cuarta Quinta 15 16 No es que Ok Esa parte la dejamos ahí La dejamos ahí Ok Sigamos al próximo Tú dijiste tu color favorito Es el azul Y el mío también es azul El azul Me encanta muchísimo El azul en cualquier tonalidad Muchísimo Me encanta A mí el azul me gusta Porque me hace acordar Al mar Al mar A mí me gusta El azul celestito del mar Ok Como el azul del cielo El azul del cielo También es muy lindo Ajá Dijiste que Quería seguir Al señor este Al com Al youtuber Ah James Cole James Cole James Cole Cole James Cole Es uno de los youtubers O travel bloggers Más Importantes En el mundo En el mundo En el mundo Y pues de De él también he sacado Me ha inspirado Para hacer muchas cosas Que bueno Y yo te quería preguntar ¿A cuántos países Has visitado Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy Sí Llevo 37 ¡Ahhh! ¡37! ¡Ay! ¡Me ganaste por una! ¡Sí! Yo estuve 36 Hasta el día de hoy ¡Qué bien! Viajar es lo mejor Es lo mejor Lo mejor Que puede haber en el mundo ¿Y sabes cuál va a ser Tu próximo destino? Mi próximo destino Va a ser Bueno Pero un país Que no haya visitado Mi próximo destino Que no haya visitado Va a ser Dinamarca Hoy para Copenhagen ¡Wow! ¿Qué idioma? ¿Sabes qué idioma Hablan ahí? Dinamarca ¿Qué es? Mentira No, yo no sé La verdad Ok, ok No tengo la más mínima idea Bueno No sé nada Ay, pero qué bueno Es algo que yo también A mí me encanta viajar Sí Qué bueno Bueno, sigamos Eh Dijiste que querías comer arepas Eh, arepas ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, ¿me puedes explicar a mí? Porque el otro día Mason también dijo arepas Todo el mundo aquí dice arepas Bueno, ese es No sé lo que es La verdad es que Eh Las arepas siempre ha sido como Un El tema de las arepas Un dilema entre Colombia y Venezuela Pero obviamente Las preparamos de forma diferente En cada país Ajá No voy a decir que la arepa Es de este país o de este país Simplemente las comemos mucho En estos dos países Eh Más que todo en mi ciudad En Medellín Es donde más comemos arepa Nos encanta la arepa Para el desayuno A ver ¿Una inscripción para los argentinos? Eh Eh, la arepa está hecha de maíz Hace de maíz ¿Es como una tortilla? Eh, sí O sea, muelen el maíz Entonces la masita Ok La pones en el probón En una parrilla Para que no se queme mucho Ok La vas volteando hasta que quede doradita Le puedes poner mantequilla Y le puedes poner, por ejemplo Carne desmechada Le puedes poner en mortadela Queso Ay, qué rico Muchas cosas ¿Sabes? Deliciosa A diferencia de las venezolanas Que pues son más gorditas Son rellenas O sea, las de nosotros Son más así planitas Con algo encima Una forma fácil para mí De entenderlo Es el taco y el burrito No No Le pifíe totalmente No, nosotros no cerramos la Bueno, a veces Hay personas Pues para comérsela mejor Pero por lo general La comemos así 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 es Con una torta Ok La torta mexicana Me refiero Sí Ok El mejor elogio Que has recibido Dijiste Yo estoy seguro Que has influenciado A muchísima gente Sí No sé si ustedes ya conocen Pero él Pero él ahora Está a cuarenta mil Seguidores De llegar al Misión Ya casi Sí Así que por favor Todos los OCAS Por favor Vayamos ¿Cómo le dices? OCAS OCAS Porque es Hola desde Corea Hola Corea OCAS OCAS Suscribíse a mi canal Por favor Vayan todos Todos los OCAS A soportar Aquí A Juan OCAS Soporta Sí OCAS A apoyar A apoyar Soportar Como Sí Soportar Como Sí Pero eso viene en inglés Support To support Sí Juan Le voy a decir En coreano también Yo aquí Aquí Todo mundo Ha so Juan Chéder ha so Good Subscribe Botón En inglés sería Para los que están viendo Que no saben hablar español Que siguen igual Sí Please go to his channel And subscribe And support Juan Here Ok He's gonna get to the million Really really soon Ok Así que Háganlo viral Sí Mándenlo por todos lados Compártanlo con sus amigos Muchas gracias Profe Sí Por favor ¿Cómo te puede decir? Profe o chef? No Ninguno de los dos David David a mí Chingú Listo Chingú Ahí está Chingú Chingú Bueno Sigamos con las preguntas Ok Mientras Uy ya se está hirviendo Creo que le puedo A ver Listo Bien Dijiste que si tuvieses el Timestone Ibas a viajar Hacia el Pasado Sí ¿Por qué? Porque Pero no iría al pasado Como para cambiar algo Que de pronto no me gustó Que no haya hecho Sino más bien Como para Para Decirme a mí mismo Que sigue Por ese mismo camino Que aunque Vayan a haber dificultades Los frutos Y las recompensas Van a ser Enormes Enormes Ok O sea Para darme más apoyo Más saliente todavía Sí Ah Qué bueno Para eso Muy bien Es Ahora El lema de tu vida Que dijiste que era Ya me olvidé Ya Vive al máximo Cada día Ajá Es como Eh El latín Vítan fugit es Que la vida Se fuga rápido Sí Y no sabe Si hoy me voy a morir Mañana me voy a morir Entonces cada día Víbelo como Si fuera el último Es una frase muy Muy Pues que dicen mucho Pero es súper cierta Es verdad Y yo creo que en Corea Muchas personas la utilizan Pero nadie vive de esa forma Ajá Por ejemplo Oye Es cierto El fuego a este Es muy Muy fuerte Pero hay que voltear Guarda 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 ¿Me hizo bien? Por ahora Sí Ahí se está Cocinando atrás Y el arroz Se tiene que cocinar bien Adentro Y esta parte de arriba Cuando se da vuelta Pum Ya se cocina el arroz Ok Sí La cosa es que en Corea Es muy difícil La vida La vida coreana Para todos los que están Están viendo A mí me gusta ser real Y yo sé que Juan también A nosotros Creo que a nosotros dos Ayer estábamos hablando Y no nos gusta realmente Forrar la verdad ¿No? Porque todo el mundo cree Que Corea es Color de rosas Es todo muy lindo De K-pop Pero Corea Como en todos los países Corea tiene sus cosas buenas Pero también sus cosas malas Obviamente Mucho malas buenas Mucho malas buenas Sí Como en todos los países En donde quiera que esté Siempre Siempre es así Bueno Pero una de las cosas Que yo sí Quería comentar Es que la vida En Corea Es muy muy rápida Es una velocidad Yo diría De la Argentina Triple ¿Qué tal comparado A Colombia? ¿Pero en qué sentido Dices que es Que es muy rápido? O sea El lema El hecho de que Los coreanos usan La palabra pali pali ¿No? Que todo el mundo lo utiliza Que todo se tiene que ser rápido Que estás trabajando En una oficina Es todo rápido 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 No No me gusta para nada ¿Eso comparado A Colombia? No A nosotros Pues Es que es un tema Muy complicado Es muy muy complicado Ese tema Y pues Yo sé que El éxito Y el programa Sobre eso Y la Como ha salido Corea adelante En todos estos años Ha sido gracias A su dedicación A su trabajo A su empeño A que las personas Son muy dedicadas A lo que hacen Pero a veces Se olvidan De cosas tan importantes Como es La misma felicidad Sí Entonces No comparto mucho La verdad El tema De cómo se trabaja En Corea Sí No O sea Con el debido respeto A muchas personas No me gusta trabajar Con No con coreanos Porque me encanta Estar con coreanos Más bien Es como La cultura Del trabajo en Corea No me gusta para nada Sí Entonces Porque tú Pues te olvidas De muchas cosas Y te olvidas De que también Tienes que ser feliz Y pues aquí Yo les propongo Trabajar 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 Ser el mejor Pero se olvidan De ese tipo de cosas Entonces Me parece muy muy importante Lo que acaba de compartir Juan Sí Yo siempre lo vi Desde un punto de vista De asiático Pero aquí Sí Recién Como dijo Juan Creo que él dio Su Su Creo que lo expresó De la forma más latina posible Desde el punto de vista Externo No de adentro de la sociedad Me parece que es muy muy importante Que ustedes también Sepan esa parte De la cultura de Corea Así es Bueno Adjetivo frente de tu nombre Creo que esto es Más que obvio Sí Aventurero Me encanta muchísimo Viajar a países Que son extraños Raros Diferentes De hecho Tengo muchos Muchos proyectos A países que Jamás en la vida Pueden seguir Entonces No sé Esto es algo que me caracteriza Mucho a mí Ser muy aventurero Viajar solo No me da miedo Diría que eso Esta es la parte Donde yo digo Algún día Quiero ser como Juan Ahí está Me está inspirando a mí Ya está haciendo La parte de sí Te voy a elofiar Te voy a elofiar Te has dejado mucho Sí 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 Creo que estoy Estoy muy muy agradecido Como hemos visto Al principio Con los 10 mil Ahora que estamos creciendo Muy de a poco Súper Sí Y gracias nuevamente a Juan Por estar apoyando aquí En este momento Pero voy a seguir Con otra pregunta Vale Dijiste que Suele llegar temprano O tarde ¿Siempre fue así? Siempre Sí Porque no me gusta Hacer esperar Y odio que me hagan Hacer esperar Uy No me gusta No me gusta De pronto Soy muy impaciente Con eso Hay personas Que son las que son Más pacientes Pero a mí No me gusta Para nada Está bien Bueno Creo que fue Algo de esto Ahora vamos a Dar vuelta Al pollito Al pollo Para que se cuenza O se cocine En la parte de arriba Está borrando vuelta Está tirando olor Olor rico ¿Qué te parece? Sí Sí Está tirando Las hierbas Y se está mezclando Allá dentro Bueno Entonces Yo En verdad Aquí tenemos una cultura En Hola desde Corea En la cocina del vivo Que es la parte De cantar Pero Yo sé que Hoy Vamos a hacer Una excepción ¿Sí? Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para el próximo episodio Yo sé que Muchas personas Están esperando Y dicen Sí Lo vamos a ver A Juan cantando Pero yo he cantado Yo en mis videos He cantado Creo Sí Pero bueno De todas formas Me gustaría Ahora Si nos puedes dar Algunas Algunas Palabras A todos Tus seguidores Más a todos los seguidores De Hola desde Corea Desde tu punto de vista Honesta ¿Sí? ¿Qué país es Corea? ¿Qué país Es Corea? Es Corea Algo Yo sé que es una pregunta Muy muy general ¿Sí? Pero Yo quiero que Que digas tu parte Tu opinión personal Ok Bueno Corea Voy a hablar muy Muy a nivel personal Sí Corea para mí Ha sido el país Que me cambió Mi vida Completamente Es un país Demasiado lindo Es un país Con muchísimas Cosas buenas Cosas que Deberíamos aprender Nosotros mismos Los latinos Para poder salir adelante Es un país El cual me abrió Las puertas En todos los sentidos Donde conocí Personas extraordinarias Donde hice Muy buenos amigos Donde En donde Sí Puede salir adelante Muchas cosas Pero a la vez Es un país Que tiene Muchos problemas Muchísimos problemas Que A veces Muchos coreanos No Lo quieren aceptar Pero es un país Con muchos problemas También Pero que como Cualquier país Es un país Que está saliendo Adelante Con sus cosas Con su cultura Es un país Con una gastronomía O sea Súper grande Súper exquisita Me encanta La comida coreana Cuando me voy de Corea Me hace mucha falta La comida coreana Mucha Mucha falta No se imaginan En Colombia Es muy difícil de conseguir Sí hay De hecho Vi a varios restaurantes En Colombia Pero Como todo Tú vas a un país Y comes Comida de otro país Pues no sé Si me están Entendiendo Y no va a ser Lo mismo Porque O sea De pronto Por los ingredientes No se pueden conseguir Pero O sea Sí he probado Muchas comidas Coreanas En otros países Pero obviamente Aquí No va a ser lo mismo Aquí se El peor Coreano Es coreano O sea Ninguna parte Va a conseguir eso Y nada Pues para las personas Todas las señoritas Que quieren venir a Corea También los caballeros Que quieren venir Que vengan con la mente Muy abierta En muchas cosas Tanto en la cultura Que Por favor Como dice el dicho Al país que fueres Haz lo que vieres No vengan aquí A implantar una cultura Que no es La de este país Por favor sean muy Respetuosos No seamos muy Muy bullosos No Estamos leyendo Sí Yo entendí Por ahí Es que me abren un papelito Algo en coreano Y yo No No Yo entendí Sí Que estaba diciendo No Que Vengan con una mente Muy abierta Que por favor Respeten mucho La cultura Coreana Y que por favor Chicos No se Vengan Y disfruten mucho De Corea De muchas formas Vayan a Nureban Vayan a visitar No se Muchos Sitios turísticos Hagan muchos amigos Coreanos Eso les ayudará mucho Aprender el idioma Si lo están aprendiendo Y nada Corea es un país Extraordinario Extraordinario Por algo Viví aquí Siete años De mi vida Muy bien Muchas gracias Para terminar Y mientras eso Se está terminando De cocinar ya Yo me quiero sacar Una duda Personal Todo el mundo En todos tus videos Cuando se habla De tu novia Aparece el nombre De alguien muy especial Yo sé quién es Y tú ya debes saber Quién es Y estoy seguro Que muchas personas Quieren saber Qué es la verdad ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Estamos hablando Vamos a decir el nombre Es Jex ¿Sí? Todo el mundo cree Que tú estás O algo tuviste O algo pasó ¿Quién fue? ¿Qué es? Quiero dejar muy bien claro Que Jex y yo Somos amigos únicamente Ok Ok En serio Chicos No Y hay algo que De verdad Me pone a veces triste Ver algunos comentarios Feos Sobre Jex Porque supuestamente Ella me hizo sufrir Que no sé qué Chicos Por favor Jex no tiene que ver Nada Con 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 esto De mi relación Y nada Jex no tiene que ver Nada Es una amiga Que quiero muchísimo Que la extraño muchísimo Con la cual Crecí en YouTube Al igual que Christian Los quiero mucho A los dos Los extraño Pero por favor Jex no tiene que ver Absolutamente nada Con nada De mis relaciones Amorosas Nada Somos muy buenos amigos Quizás de pronto A veces como que Tratamos de hacer Chistoso esto Del chipeo Que nos hacen Pero no tiene que ver Nada con que De verdad Tengamos una relación De hecho Con la persona Que soy ahorita No es coreano Ahí Entonces A ver Un detalle Es a ver De las cuatro O cinco razas Que existen En el mundo La raza latina Latina Ahí Le salió La sangre latina A Juan A Juan Sangre colombiana Más datos oficiales Hasta ahí Hasta ahí Perfecto Acuérdense que esto es Una grabación en vivo O sea Juan no puede mentir No puede darle vuelta No puede editar el video No puede hacer absolutamente nada Lo que dice él ahora Es la pura verdad Sí Y absolutamente toda la verdad Bueno Muchísimas gracias Por haber contestado Estas preguntas Yo sé que tal vez Gracias a ti Y a todos Sí Un poco tal vez Incómodas Para ti No para nada Para nada Vamos a dar vuelta Una vez más Para terminar De que se cocine Sí Vamos a unir La parte De lo que es El No no A ver Yo no quiero que te la activen Que Bueno Ahí tuvimos Una media instrucción Sí De coreano Es para que ustedes Aprendan coreano Sí Una vez más Sabes que Una cosa Yo también te quería preguntar Dime Sí Muchos coreanos Aprenden coreano Yo sé que tú también Aprendiste coreano al principio Y también sigues aprendiendo El día de hoy Y cuando enseñan coreano En corea Enseñan con el Inni-da Sí Que termina en Seum-ni-ka O seum-ni-da ¿Qué se usa más? El seum-ni-da Seum-ni-ka O el he-yo Que termina en Yo Pues depende A quien le hables Bien Pero en la mayoría De las veces ¿A quién le hables? En la mayoría De las veces A mis amigos O sea Que no utilizo Ni el yo Ni el inni-da Pero de por sí El más el yo El yo Ahí está Ahí tienen claro Tengo aquí otro ejemplo De que me soporten Cuando se enseña coreano En YouTube En muchos otros lados ¿Sabes qué he visto? Que siempre enseña Con el inni-da Inni-da Todo es inni-da Pero yo O sea No deberían enseñar Tanto eso Hasta los libros Hasta el inni-ka Inni-ka Y yo O sea Está bien que enseñen En la forma Pues formal Pues porque se debe hablar Así Pero me parece Más interesante O mejor Hablar De la forma De la O sea En la que hablan Casi todos los coreanos La mayoría de los coreanos Que es el yo Es el yo Ahí está Oficial ¿Sí? Ahí está Para soportarme ¿Sí, Juan? El yo Muy bien Muchas gracias Ahora Vamos a Vamos a comenzar A hacer el El preparado Para mover El puercito Para llegar Al fin del programa Vamos a darle Un poquito más De fuego aquí ¿Sí? Vamos a terminar De hervirlo ¿Ya? ¿Prende? No, no Todavía no Todavía no Vamos a Sacarlo De 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 Delicioso Y huele Mejor que hecho Estoy seguro Que si agarro De la patita Se va a poder Muy 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 Sí Qué rico Uy huele bien Huele súper rico Sí Muy 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 Bien Ahora con Cuidado Ahí está la parte Que y tiemblo un desastre lo hemos hecho todo muy bien hasta ahora hasta ahora todavía no hemos hecho ninguna equivocación ¿Arenda? yo lo hice lo voy a lavar que cante que cante yo sé que ustedes quieren que yo cante el Kiyomi Kiyomi no Kiyomi Kiyomi que rico que delicioso ¿Están viendo o no? y el pollito salió bastante grande mucho más grande es un pollito es enorme vamos a darle un poquito más de fuego aquí bueno para llegar al final del programa voy a darles a ustedes un poco más de información de esto hay una información como interesante en Corea en los tiempos antiguos vivíamos muy pobres hasta los años 60-70 Corea se vivía en un ambiente muy muy pobre recién inalvinizado de Japón y especialmente los jóvenes después de la guerra que pueden interrumpirte era uno de los países más pobres en el mundo sí, uno de los más pobres ¿no? sí sí muy bien, perfecto y ahora a partir de los años 70 la gente comenzó a comer un poco mejor se comenzó a consumir un poco más de carne pero todavía la carne basura era algo imposible de conseguir en Corea era muy difícil de comer, de consumir luego se le seguía la carne de cerdo que ayer comimos Sang of Sal ¿sí? el Sang of Sal es una parte en verdad barata del cerdo sí y ahora, el pollo era como el alimento preferido de toda la gente para consumir proteínas pero igualmente matar una gallina y romper una gallina matar una gallina era bastante costoso porque ellos dan huevo y tratan de mantenerlo vivo pero esto es algo muy interesante las madres ¿sí? las madres ¿por qué sigo diciendo? ¿por qué me sigo olvidando acordándome de los artículos? las madres las madres por ejemplo si tú estabas casado Juan con una coreana y tú ibas a visitar la familia de ella la madre mataba una gallina y te preparaba el sanguetang para que tengas energías esa historia no la sabía sí y es como una mini costumbre que se hace todavía todavía sí que cuando van a visitar a la familia de sus esposas o de las novias ok el día de hoy ya las madres no están preparando esto de sus casas eh pero de todas formas hay muchos lugares donde sirven el sanguetang en Corea ok y se suelen ir ahí y comer ahí super bien sí muy bien ahora eso ahora se va a terminar de hervir vamos a preparar el último el último la última parte que es la el preparado de la salsita en donde picar con el en donde se pica el pollito listo listo esto lo que voy a dejar aquí pero todo el pueblo vamos a utilizar que cantemos una de Luis Miguel ¿te gusta Luis Miguel? no pues no no escucho canciones de él la verdad aquí vamos a preparar ¿sabes que en Colombia también es difícil conseguir? Sí, de hecho siempre que voy Yo llevo algunas cuitas peranas Siempre llevo el aceite Siempre Esa marca La marca Bueno Espero que Otugi no os haga problema después Con temas de la marca Vamos a agregar Le agrega Esto Esto es una salsa que se puede hacer O si no, lo que pueden hacer es preparar salsa de De soya Salsa de soya Con un poquito de vinagre Para Comerlo con el pollito Ahí le ponemos Una cita de Pimienta De pimienta A ver Juan si me puedes hacer la presentación ¿La presentación? Sí, de la comida Vamos a Esto lo voy a tener aquí Voy a mezclar Puedes alcanzar el potecito de abajo Ahí Ya está listo para comer Ok Vamos a probar la comida ¿Qué fue eso? ¿Talán? Hay una de las cosas que me han pedido De los grupos de Whatsapp ¿Sí? ¿Ah sí? Con el cuchillo todo Porque hay un sticker De uno de los chicos de BTS Que está con el cuchillo ¿Sí? De eso Y bueno Es una de las cosas que me pidieron Y bueno Ok Vamos a ver Lo posible para no quemarnos Y si acá Lo revuelco Se termina vivo ¿Sí? Si de repente se corta Es porque Bueno Nos fuimos para Caliente Te diría que te ayudaba Pero No, no, no Esto es mejor así Solito Muy bien Todavía no hemos tenido Ninguna dificultad Todavía Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Esta es la presentación Vamos a agarrar El playing cam Esto me voy a tener preparado aquí Para que Podamos Sabes que me gusta mucho El set Que tienes como Varias cámaras Varios ángulos Y pues O sea Las personas pueden alcanzar A ver todo lo que estás haciendo Sí, sí, sí Esa era una de las ideas Pero bueno Hay cosas Yo me gustaría ir mejorando Sí No, vas muy bien Muy bien Bueno Ahora voy a preparar Otro plato Para sacar el pollo Ok Lo voy a poner Esto al costado Ahí También lo vamos a deshacer Vamos a sacar Todos los guantes Todo lo que no sea Ahora necesario Lo vamos a Ok Ok Me siento Todo inservible Yo acá ¿En qué te ayudo? ¿En qué me ayudas? En nada todavía En nada todavía Pero vas a llegar comiendo A ver el visto bueno De la Del plato de hoy Ahí Siempre me gusta Yo dejo todos los flacos lavados ¿Sí? No es mejor Siempre me gusta Enjuagarlos antes de utilizarlo Ahora La hora de la verdad La hora de la verdad Si no Volvemos a repetir esto Vamos a sacar El pollito Porque es bastante grande ¿Sí? Lo prendo ahí Y vamos a abrirlo Juntos ¿Sí? Vamos a darle La apertura En verdad Yo les recomendaría A todos Los que están en la casa De dejarlo En fuego Al menos Una hora ¿Sí? En fuego lento Después de hervirlo Pero nosotros Como estamos muy cortos Del tiempo No vamos a esperar La hora entera Ah ok Bueno Tengan presente Eso chicos Que tal vez Ahora vamos a tener Algunas partes Que no están No van a ser Totalmente cocidas ¿Sí? Así que tengan en cuenta Eso solamente Pero La mayor parte De la parte externa Va a estar cocida ¿Sí? Ahí está Y ahora Se van a dar de sobar Primero La sopa ¿Sí? Acá En Corea También La sopa misma Viene Tiene muchos nutrientes También Muchos Muchos Muy buenos nutrientes Y viene sin salar O sea Cada uno Sala a su gusto Ok ¿Sí? Yo voy a ¿Quieres probarlo al principio Tú o lo pruebo yo? Dale, dale profe De una Lo pruebo yo primero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se le siente el gustito Del pollo Más el chince Más las otras hierbas Que estaban en la En el cosito Del saquito Sí Pero Le falta sal A mí me gusta ¿Te gusta la pimienta? Mucho Muy bien Entonces Le ponemos Bastante pimienta Gracias De septiembre Son días específicos En el calendario coreano Que todos los coreanos Van y toman Esta sopa De samgeetang A ver ¿Lo voy a probar Nuevamente? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy a Voy a Teerlo yo A ver Vamos a Teer A ver Señor Juanes ¿Qué tal? ¿Te quemaste? ¿Te quemaste? ¿Cómo pruebas eso Todo caliente? ¿Ah sí? A ver Entonces Le damos Otra sopladita Ok Sí, sí, sí Ya Uy, delicioso Sí, sí, sí Sí Te voy a dar un pedacito ¿Te gustan los ajos? Sí, bastante Sí Bueno, vamos Te voy a dar un pedacito Aquí Lo que hacen en verdad Es abrir el pollo Adentro de la sopa Para que esta Para que esto quede adentro ¿Sí? Y comerlo como si fuese Un Como una sopita Con arroz Así es Así es Tal cual Pero Yo sé que le falta Adentro todavía Porque hay que cocerlo Por una hora Esto es importante Pero te voy a dar la parte de afuera Que sí está cocina ¿Sí? Te voy a darlo por un poquito de sopa Para que no esté tan no salado Ah, y parezco el papá El papá El papá A ver, Juanchito Juanchito viene el avioncito Del Sanketown Para ver Uy, está listo para comer ¿Bien? Súper rico Uy, ese arroz Qué delicioso Sí, la parte de afuera Yo sé que adentro todavía Hasta el fondo No está todo del todo cocido ¿Sí? Ahora Otra cosa interesante Del pollo coreano Es que Se dice Se dice ¿Escuchaste hablar De las alas? Perdón ¿Escuchaste hablar Sobre las alas? La pimienta Eh, no ¿No? Que dice que si el hombre Come muchas Muchas alitas de pollo Le dicen en Corea Ajá Dicen que Tienen tendencia a ¿Ah? A ser mujeriego ¿Sí? ¿Qué dicen si lo han escuchado? Yo no sabía eso La verdad Dice Es un ¿Cómo se dice? Dice la gente, ¿no? Ajá Que si los hombres comen muchas alitas de pollo Son luterías No sé si No, no creo que sea verdad Pero tú comes bastantes alitas No No, no A mí me gusta la parte de la pechuga Porque las alitas son britos Así que Así que Vas a volver mujeriego pues ¿Ah? Sí 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 Así que te voy a dar la alita Ahí Y esta vez lo vas a Lo vas a poner en el dip Ahí está de la salsita Por eso Sí Y yo me voy a cortar el otro pedacito del pollo De la alita Sí Porque lo estamos haciendo aquí Esto porque esta la parte que está Yo sé que está cocida A ver Vamos a hacer chin chin con el pollo Ok Ok No, no No, no No, no No, no No crocante, sino exquisita, exquisita Perdónenme de comer delante de ustedes, pero esto está súper rico Recuerden que esto lo pueden preparar sin fruta de yuyo Sin el ginseng Directamente lo pueden cocinarlo con cebolla Con cebollines, con zaja de verdeo Con jengibre, con mucho jengibre Y así prepararse para el invierno Yo sé que en Argentina también se está por venir el invierno En toda la parte de Sudamérica, Chile también Así que esto es una muy buena comida como para prenderse y prepararse Vamos a lavar las manos y vamos a llegar al final del rodaje Ok, esto lo vamos a poner de ajustado, así no se ve tan feo Y voy a dejar esto aquí El directo estuvo bastante largo ¿Cuánto llevamos? No sé Una hora y cuarenta, o sea, desde que estuve detrás fue una hora y veinticinco minutos Ok, súper, súper bien Bueno, Juan, llegó el fin del programa Nosotros te vamos a hacer un regalo Y lo tienes puesto ya Uy, qué bien Esto es para mí entonces Sí, te vas a llevar a tu casita Uy, qué rico En el delantal de OCA Súper bien Para que lo utilices en donde quiera que estés Y tengas que cocinar y acordarte de nosotros Súper bien, muchísimas gracias Bueno Muchas gracias, hermano Juan, muchísimas gracias por tenerte aquí Y me gustaría que nos digas algunas últimas palabras para ir cerrando Bueno, no, pues primero que todo muchas gracias a ti Muchas gracias a todos los seguidores de Hola desde Corea Yo sé que hay algunos que no me conocen De verdad, muchas, muchas gracias Me gustó mucho la experiencia de preparar un plato coreano Es la primera vez que lo hago así como públicamente Me encantó muchísimo Va a ser muy pendiente del video del Kimpap Del Kimpap, sí Porque lo quiero preparar también Y pues nada, que sigan apoyando muchísimo a David en su canal A todos los que les enseña Tanto de la cocina, también como del idioma coreano Y pues nada, muchísimas gracias a todos Y ya Bueno, entonces ahora yo me voy a despedir de todos ustedes Primero, antes que nada, te damos muchísimas gracias por haber venido al canal Esperamos nuevamente tu venida para hacer Kimpap No Ah no La bandeja paisa, bandeja paisa La bandeja paisa, ni siquiera sé qué es lo que es Segurísimo A soportarlo a su canal, a darle, a seguirlo, a darme like A prender la alarmita de Juan y el mío Y de todos nosotros, sí Que estamos aquí Muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias Bueno, entonces, nos tengo que despedir así ¿Cómo? Tengo que decir, eso es todo, che Ok Eso es todo, tiramos, che contra la cámara Ok ¿Está listo? Te una Listo Uno, dos, tres Eso es todo, che Ya Sigue, sigue, sigue entrando la voz Excelente Sigue, 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 Gracias por ver el video.